Se llama y titula dedicada para ser la gente que quiere bailar una cumbia ecuatoriana República Soledad TV Y es además que queremos recordar, dar que sí al señor Miguel Martínez con todos los respetos al cielo Para todos sus seguidores y como les gustan las ecuatorianas Vamos a complacerles un tema sabroso a ritmo del centro del mundo, Ecuador Vamos a bailar esta noche Vamos para japonés, barrieles, empatantiales, barrieles y la LLM Vamos a bailar A Miguel Martínez Enciende un buen gallo Enciende un buen gallo República Soledad TV Para cámaras del sabor Ajá Vamos a bailar Porque Pachuca es mío Para la dinastía A.P.G. Que la pobreza Para el campo chino se fue con cinco Venga, se acompaña Vamos a bailar ¡Venga, Torganito! Para japoneses al cielo Todos los hijos de Gano Quintero Vamos a bailar Venga, Torganito Venga, Torganito Dice Ajá Esta noche es Memo Mix El Diablo El Príncipe de Tepito Vamos a bailar Si te quedas Ya me debes una lana Desde Fuentes de San Bartolo Venimos a Santubo y llegamos En el Diablo de Toluca nos reportamos Para la balita manda el chamaco de San Bartolo Mi chamaco El Tapos Gordo Barrebueno Y Chiquión Pocos Betis Pacheco Sema Cervezas Deme con el Timbal Ajá Eso nos lleva el Chilaco El Sabor Mimí De la Liber Para el Chilanguito A Zacana Para la banda Chilanga Vamos a bailar Sale Fami Cijados El Paja del Somor Fami El Negro Chuchillo Para mi todavia el Jera Sal Vamos a bailar El segundo Y si no traje el manda para que te vayas a conocer Para la banda de Aguacatlán Hay una oscura El barrio de Chiquis Lusa Desde el barrio de Aguacatlán El Agua Frío Para el Parse Versi Para el Poder Para el Techo Para el Poder Elni El Covol Para la banda Working Para el Poder Para la banda de Aguacatlán El Paja Hasta el cabacho Venga don regalito Para que bailen los ojos Sobre el carnal Ahí va Con la voz y el diablo Para Fenty TV Sordero, solditos de guerra Para la famosa sordera Enrique Segas El segundo Es una noche para los osos Y los Budas Que no se acompañen en su amorcito Es una noche para Velo Velo Y el oso Los Budas en libertad Amor, amor, amor Arriba con su cuerpo El Así se pasa Chiquito como baila El diablo de Toluca El diablo de Toluca Se va la cumbia Es donde los Calilumba Don Lombardo de Puebla Y los Budas en libertad Queda su compañía Rito Se vean los mexicanos De Aguacatlán Están los de mexicanos de Aguacatlán Están los que van para el patrón Oso El patrón Rito Para Yusumi La Zatán Y la banda del pocho rojo Para Yusumi Y la Zatán Vamos a bailar Se vean República Sonidera TV El gato ya está cala Al enzono 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 ya está cala